SIN DUDO, PERO AL FINAL SE CONSIGUE EL BOLETO A LA SEMIFINAL. SÍ, SIN DUDA, NO QUERÍAMOS QUE PASARA ESTO, PERO AL MOMENTO DE ESTAR YA EN ESA SITUACIÓN, TENEMOS QUE DEJAR TODO Y JUGAR COMO SEA DE REFENTE PARA PODER PASAR. OYE, QUÉ ATAJADAS, ¿NO? PLATÍCANOS, ¿CÓMO LAS SENTISTE? ¿CÓMO LAS SENTISTE? ROSASTE ALGUNAS, LAS SACASTE Y AL FINAL AYUDASTE A QUE TU EQUIPO CLASIFICARAN. SÍ, HOY TUVE MÁS TRABAJO QUE OTROS PARTIDOS, PERO PARA ESTO ES EL PORTERO, ¿NO? OYE, Y POR ÚLTIMO, LA AFICIÓN AL FINAL DE CUENTAS PIERDE PERO TERMINAN LOGRANDO EL PASE Y LA AFICIÓN VA A SER CLAVE PARA LA SIGUIENTE ROSASTE. SÍ, ASÍ TIENE QUE APOYAR SIEMPRE, ESTA ES LA ACTITUD DE TODOS, NOSOTROS TENEMOS QUE MEJORAR.